Y me hubiera dicho hola Teleclic y se hubiera ganado un premio del concurso de Radio El Mundo. ¿Usted no conoce la promoción que contestando Teleclic, usted tiene un premio? Sí. ¿Conocía eso? No. Ah, no sabía. Sabía. ¿Quiere aprovechar, señor, que estamos ahora transmitiendo, que estamos en el aire, mandar algún saludo a un familiar, a un tío, a un hermano, a un amigo? Sí. A ver, por ejemplo... ¿Y por eso tiene un premio? No, pero tiene otra chance. ¿Pero usted quiere mandar algún saludo? Bueno, saludos a mi tía y... ¿A su tía? A mi hermana. A su hermana. Sí. Muy bien. Ahora sí puede haber un premio. Sí. Usted conoce el juego del galeón. Usted tiene que decir una letra y después un número. Usted diga una letra primero. La A. La A. Muy bien. Ahora diga el número que sigue después del 6. ¿Hola? Sí. ¿Por qué nos anda bien este? ¿Cómo, señor? Este nos anda bien. No entiendo. No anda bien el teléfono, gente. ¿No anda bien? ¿Cómo? No, gana mi apoyada. Ah, bueno. Pero usted, por ejemplo, ya dijo la letra A. Sí. Ahora diga el número que le sigue al número 6. El 7. Te rompe el ojete. Hasta el 9. Bueno, entonces, quédese en línea privada, señor, que tenemos que hablar de este asunto. No corte. Sí. Hola. 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 Señor, usted en realidad estuvo un poquito pelotudo porque yo le digo a usted, diga teleclic, no dijo teleclic, saluda a un par de familiares que son dos mierda de familiares. ¿Cómo le voy a dar el premio? No puedo darle el premio. Comprenda mi situación. ¿Cómo, señor? ¿Cómo, señor? ¿Cómo, señor? ¿Cómo, señor? Y no. Lo que pasa es que habla como el orto. No se le entiende nada. ¿Usted qué? ¿Boliviano? ¿Santiagueño? ¿Qué es? No, yo no soy tan pelotudo. Pero ahora, mire, de todas maneras, señor, como el escribano no está, le podemos meter el perro al escribano. Yo le digo que usted ganó los 500 dólares y cuando se los llevo, usted me da la mitad. ¿Está de acuerdo? No hay problema. No hay problema. Bueno. Bueno, entonces yo tengo su número de teléfono, lo voy a volver a llamar, y cuando tenga los 500 dólares, voy allí, le doy la mitad y usted se los mete en el orto. Bueno, muy bien, señor, le agradezco mucho. Sí, espere. A ver. Le da uno, un pedazo que tengo acá. Ah, démelo, démelo. Bien, bien. Sí, déjame. Espérame. Hola. Sí, señor. Hola. Hola. Sí. No, yo le hablo de Radio El Mundo y este señor que atendió recién, si hubiera dicho teleclip en lugar de decir hola, si hubiera ganado 500 dólares. Ahora, usted, inclusive, ahora estamos hablando por línea privada, usted quiere participar en el concurso del Galeón, yo lo pongo al aire ahora. Bueno. Bueno. Ahora estamos en el aire, señor. ¿Eh? Para participar del juego del Galeón, usted tiene que decir una letra y después un número. Dígame una letra. L. L, muy bien. Y ahora un número, el que siga el número 7. 8. El culo te abrocha. Ah, sí, ya. Ahora puede ser que tenga el premio. De todas maneras, usted, usted está con este otro señor que le dio el teléfono. Sí. Y yo creí que él era boludo, son los dos boludos ustedes, porque imagínense, tuvieron una chance, no ganaron un carajo, ¿para qué mierda atienden el teléfono? ¿Le damos a mano entonces? Hola. Y habla. ¿Y a usted quién es? Yo te estoy, yo es que te estoy diciendo que sos un pelotudo. Igual que a usted. Bueno, igual que yo no, más, vos sos más. Así que, por ahora, lo dejamos como está, porque ustedes realmente son dos hinchas pelotas. Pero ahora le llamo.